Bueno, muy bien, vamos a recibir a Maximiliano Viera, que está en la historia, ¿no? Campeón como jugador, 94, Maxi, ¿no? 94, 95, 96. Y ahora, ganando los play-offs a Rampla en duelo de equipos grandes, ¿no? Bueno, bienvenido, felicitaciones. Muchísimas gracias. Todavía estás disfrutando, me imagino, ¿no? Creo que recién, como decimos, está cayendo la ficha de lo que se logró para una institución tan querida, de poder volver al sitio de privilegio donde, indudablemente, va a haber consecuencias y beneficios para toda la institución. Y que fue lo que uno vino con esa apuesta para, de alguna forma, agradecer lo que la institución, el apoyo que me brindó y el corazón desde el año 94 y 95, y, de alguna forma, poder, sin yo querer lograrlo, de poder ser el técnico que lo ascendió y que había tenido la suerte de poder jugar y haber salido campeón con Sudamérica. Bueno, Sarrali decía que tenía que poner una placa que había ganado el primer partido en el campeón del siglo, el primer clásico. Acá, Maxi, en algún lado de Sudamérica tenía que ponerle jugador, campeón, técnico, que logra el ascenso. Yo quiero señalar algo, porque recién la gente veía las imágenes fuera de lo que pasaba en Echarrúa, que, claro, lamentablemente la gente no puede asistir. Entonces, mucha gente fue ahí y se agolpó ahí, en la cercanía del Parque Rivera, para saludar familiares, como hablaban de jugadores y hinchas de toda la vida. Y quiero señalar esto. Maxi tiene a toda su familia en Estados Unidos. Y yo vi un mensaje que le mandó el hijo, que me erizó. Y sé que te emocionó. Sí, tremendamente. ¿Tus hijos tienen? ¿Qué edad tienen? 21 y 16. ¿Y quién fue el que te escribió el mensaje? Camilo, el más grande. ¿Y qué te puso? ¿Puedes contar a la gente? Papá, vos sos mi ídolo, sos tremenda persona. Bueno, ahí le erró. Ahí le erró, pero bueno, a veces hay que... No, pero me emocioné cuando lo vi. Sos malo, ¿eh? Porque aparte, no, pero lo vi justo... Me emocioné cuando lo vi, Maxi. Porque no puede haber un halago mejor que el de un hijo. Aparte ha sido difícil, porque yo en el 2015 ya los dejé de ver. Mi hijo, como ejemplo, ¿no? Jerónimo estaba en edad de crecimiento y medía unos 55. Y cuando yo volví de Deportivo Cali el año pasado, para estar dos o tres meses con ellos, medía unos 74. Con eso viene toda una pérdida del rol de padre, de amigo, que por más que hoy nos ayuden los medios de comunicación, uno está en el debe. Por eso yo... ¿Te sentís así? ¿Te vas ahora? Sí, me voy ahora. ¿Cuándo te vas? Me voy el miércoles o el jueves, después de poder hacerme el hisopado, porque ahora cambiaron las reglas de las estradas en Estados Unidos, y poder disfrutar un tramo con ellos. Bien, pero de todas maneras es un momento bárbaro para vos, por lo que decía Roberto, tus años de jugador y ahora esta posibilidad como técnico. Una institución que tiene muchos años, ¿no? Y han pasado jugadores. Uno nombra a Gigi nomás que pasó por Sudamérica y ya está, ¿no? Yo me llevaría esto al plano personal, a la alegría de poder haber hecho que Sudamérica volviera a Primera División. Uno hace esto con amor, uno no volvió para acá por un tema económico, por supuesto. Eso está claro. Creyeron en mí, me dijeron que yo podía de repente traer un poco de esa mística, que nosotros logramos, ganando inclusive el torneo Integración, contra equipos muy difíciles de Primera División en el 94, haber jugado la Liguilla en el 95. Una Copa Internacional, igual. Y jugamos, llegamos a los cuartos de final de la Copa con Mebol, inclusive ganándole al mejor equipo de Argentina, que era Gimnasia Grimas de La Plata. Entonces, yo le comenté a los jugadores, a los muchachos, que si ellos confiaban en mí de la forma que yo confiaba en ellos, que yo me veía ese equipo ascendiendo, habían cosas que denotaban con luces de neón, naranja, fosforescente, que había que atacar inmediatamente, porque un equipo que pretendía ascender no podía haber recibido tantos goles. Y que enseguida atacamos ese problema. De 24 goles nosotros bajamos a 12 goles y mantuvimos más o menos el promedio. Y para proteger al mejor jugador del campeonato, que para mí fue Guillermo Rodríguez, creo que lo logramos. Pasamos de una línea de cuatro a una línea de tres. Inventamos jugadores en determinados puestos, como Luis Morales, que nos dio una mano de carrilero. El sistema fue criado. ¿Qué quiere decir inventamos? ¿Le viste? ¿Jugaba de otra cosa? Yo creo que... ¿Y vos lo viste cosa para jugar? El técnico tiene que tener... A mí, Jiménez, el presidente, me dijo, tenés un muy buen plantel. Y nosotros con Sebastián Cesio en mi mano derecha, junto con Nico Hues y el otro profe Germán Rosas, dijimos que el equipo tenía que tener determinadas características para nosotros lograr lo que nosotros pretendíamos, que era ascender. Bien. El ojo que el entrenador debe tener es decir, bueno, si Luis tiene todo el potencial para ser carrilero justamente en el puesto que yo jugué o volante por fuera, que yo le iba a enseñar, le iba a dar el A, B y C. Y lo hicimos con todos los... ¿De qué jugaba él cuando llegaste vos? ¿Más de punta? Él era punta. ¿Más de punta? Él era punta. Que a la hora de llegar al área no es fácil ser delantero. Pero que él con el potencial físico que tiene, de vuelta, ayudó muchísimo. Inclusive jugadores. En un plantel es muy difícil. Vos tenés 33 jugadores, en el caso nuestro. Hay 11 que juegan. Hay 2 o 3 que entran y salen que se sienten parte. Pero después es mantener a toda la otra banda activa y creyendo. Y nosotros desde un principio el trabajo nuestro fue ser honesto. El mensaje fue claro. Se juega de esta forma. Y se debe ser muy unido. Un plantel que no está unido. Un plantel que cree que él es mejor que los demás. A la larga vas a tener problemas. Sí. Yo quiero decir primero, felicitar a quienes organizaron este campeonato de la segunda división profesional. Bueno. Y además, visualmente fue sumamente atractivo. Daba gusto ver los partidos de la segunda división, en el entorno del Charrúa. Están los equipos que defendieron su localía porque entendían que se hacían fuertes. Pero a mí me parece que va por ahí el camino, ¿no? De pensar más en el espectáculo. Y eso es un buen atractivo para quienes se sentaban al televisor a ver los partidos. Aparte de eso que decís, Roberto. Todos los partidos televisados. Claro. Entonces eso le da una difusión a todos. Y visualmente impactante, ¿no? Y lo otro. Yo me pongo los hinchas de Sudamérica que han sufrido tanto, ¿no? Subo, bajo, subo, bajo. Estoy ahí mil ciento y pico de día que no estaban en la primera división. Y deben pensar, bueno, al Maxi ya le habrán ofrecido contrato para renovar. Bueno, sí, lógicamente hay un acercamiento. Hay cosas que deben cambiar. No es lo mismo la segunda división que la primera división. Seguramente ellos tengan también alguien en mente. Como todo en la vida se puede tener un plan A, un plan B y un plan C. En este momento yo voy a tener una reunión entre lunes y miércoles antes de partir con Miguel Jiménez, que es el presidente. Y, bueno, llegar a un acuerdo porque todo debe cambiar. Todos debemos cambiar. Todos tenemos que dejar muchas cosas de lado. Miguel ha hecho mucho esfuerzo por su institución. Gente que ha aportado lo que está al alcance de ellos y más. Todos debemos hacer un sacrificio. Que al final, si las cosas salen, bienvenida sea. Y si no llegan a salir, uno debe mirar atrás y que, como dijo el maestro Tabárez, que el camino sea la recompensa. Pero la pregunta es esta. ¿Está para charlar como para seguir? Porque me imagino que la hinchada, la gente de Sudamérica, quiere que los dirigas en primera. O estás pensando, porque vos tuviste mucho tiempo afuera, en diferentes partes del mundo, con contratos que seguramente son superiores a los que puede pagar un club uruguayo. ¿Cuál es tu idea? Mi idea es poder ser querido. Si Sudamérica o cualquier equipo te lleva con el convencimiento que vos sos la persona para seguir un proyecto, que se respete tal proyecto. Bien. No sea cosa que uno... Pero el resultado, oíte, como es... No, no, es dificilísimo. Pero también uno tiene su corazón y si uno escribe una historia y subraya la historia de un club tan querido, que de repente en tres, cuatro, cinco o seis fechas, es difícil que... A mí no me gusta la gente sin memoria. Entonces, no me gustaría ser el entrenador que subió y el entrenador que se fue a los cinco o seis partidos por un resultado. No lo voy a aceptar. Entonces, prefiero... No agarrar. Prefiero no agarrar, a no ser que haya un proyecto serio, que haya gente que apoye. Si no, River nunca hubiese sido el River que es hoy, de Argentina. Si no aguantaban a Gallardo. Si no aguantaban a Gallardo, cuando se fueron a la B. Salvando la distancia de lo magnífico que ha sido la historia de muchos clubes alrededor del mundo, lo que le ha pasado a Bielsa con el Leeds United. Sí, sí. Siempre salvando la distancia del comentario... Sí, de la comparativa. De la comparativa, por supuesto. Pero en Uruguay es mucho más fácil, porque Uruguay es una fábrica de jugadores y hay que tener la capacidad para poner la gente ideal en ciertas edades, para formar un jugador para cuando llegue a Primera, que yo no tener que volver a hablar de las básicas a un jugador de Primera, que perdí mucho tiempo ese año en ese sentido. Claro. Ahora Alberto te dice... Tuviste mucho tiempo en el exterior. Son pocos meses para disfrutar como entrenador, ¿no? Asumiste en octubre. Me imagino que tenés ganas de trabajar acá, ¿no? Sí. Yo he vuelto siempre al Uruguay dos o tres veces por año porque el Uruguay es mi lugar, ¿no? La gente me dice, ¿pero qué haces en tal lado? ¿Cómo no te quedas? Actualmente estás en Arizona, ¿no? Sí, mis hijos están estudiando allá. ¿En qué ciudad? En Phoenix. ¿En Phoenix? Qué calor se pasa ahí. Los cuatro meses sí. Ahí estuvimos con Uruguay con la Copa Centenaria. Sí, yo fui de comentarista para Telemundo, desde la selección de Qatar me llamaban para ser comentarista y sí, les dije, van a sufrir mucho el calor, pero también las cosas que no se ven. Después tenés siete meses de una primavera eterna cuando el resto de Estados Unidos sufre. Es un aeropuerto que tiene tres pistas. Para llegar a tener un aeropuerto de tres pistas es brutal la capacidad turística que tiene, ¿no? Claro. ¿Hay alguien para agradecer, a quien le quieras agradecer o dedicarle este logro? Bueno, como... Siempre está la familia normalmente, alguien que te ayudó, no sé, lo que vos quieras. A la banda querida mía, que somos amigos del 84, que siempre han estado ahí. Mirá. Aparte me emociono sabiendo quiénes son ellos. A mi hermano, que cuando... ¿Qué era lo que necesito para dirigir en Uruguay o alrededor del mundo? Yo me había recibido en la CONCACAF, tuve que terminar el liceo en inglés, terminar quinto y sexto, dar todos los exámenes libres para poder dirigir. ¿Verdad? Ese fue un esfuerzo y tuve que volver a hacer lo mismo en Uruguay, revalidar el título de la CONCACAF en AUDEF. Y mi hermano me dijo, no existe, que estés lejos de tu familia y que no estés conmigo, que no te veo, que no te disfruto. A Sebastián, a mi cuñada, a mis sobrinos, que me hicieron el aguante, a la banda querida nuestra, por supuesto. Y después, a mi familia inmediata, que han sido el soporte, el pilar de esto, que de repente, no sé si voy a tener una historia como entrenador, pero sí que logré, gracias al apoyo de Debbie, de Camilo y de Jerónimo, de poder lograr este pequeño logro que para mí lo voy a llevar para siempre en mi corazón. Y los cientos y cientos y cientos de mensajes que me llegaron al WhatsApp. ¿De gente de Sudamérica? De gente de Sudamérica, gente del exterior, que sí, que se han hecho hinchas de Sudamérica. Y bueno, agradecerles a todos, la buena energía, porque el fútbol uruguayo es la A y la B, es una fábrica de jugadores que debe ser de los fútbol más difíciles del mundo. Y por eso, nosotros, cuando hablamos del Uruguay, tenemos que ser muy respetuosos y estar muy orgullosos de nuestro país. Muy bien, tiene un obsequio. Acá está, mirá, mirá. Aquí. Los amigos de Joma, mirá lo que te regalan. Si no te queda bien, no cambias, pero lo que importa es... Mirá el modelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recibe yo, cuando jugué en la Major League Soccer, estaba la Nike, la Díaz, y yo firmé con Joma. ¡Opa! Tenía... Tomá. El zapato era cuero de canguro, australiano. Llegué a jugar sin medias, de la calidad de los zapatos. Llegué a jugar sin medias. Mis compañeros me decían, Maxi... ¡Qué chivo! Sí. ¡Qué chivo! Me decían, Maxi, jugás sin medias. Le digo, pero ¿cómo no voy a disfrutar este cuero? No agarraba olor, no agarraba nada. Tremendo. ¡Qué calidad! ¡Joma, poco! ¡Ey! ¡Avisenle al servidor que Joma tiene que pasar por caja acá! Gracias, Maxi. Gracias por estar. Buen regreso a casa. Y hoy, de repente, nos veremos rápidamente. Nos veremos rápidamente, inclusive si voy y vengo, siempre voy a estar acá. Vamos arriba. Señores, Maxi viera el técnico de la IASA con nosotros. Bueno, muy bien.